Noticia de última hora, terribles noticias para Rocío Flores, fracaso laboral por Rocío Carrasco y Antonio David Flores. Bueno, un artículo de OK Diario, un brutal repaso que hacen a la vida de Rocío Flores laboral dentro de que ha estado un año Rocío Flores sin pisar la televisión. Y no sale nada bien parada. Os voy a resumir un poco, porque la verdad es que hay que poner un poco los puntos sobre las IES. Es verdad que sin tanta exposición mediática Rocío Flores no factura tanto, pero eso también lo ha explicado ella, que a nivel mental en este sentido se encuentra más cómoda. Y bueno, pues al final no le importa ganar menos dinero si ella se encuentra, digamos, a gusto dentro de un cierto anonimato. Que no existe, porque todos los días hay noticias sobre Rocío Flores. Pero igualmente, también es verdad que el artículo es un poco duro, teniendo en cuenta, bueno, pues que al final el resumen es que Rocío Flores factura lo que facturaría, bueno, pues una persona normal. E incluso si hablamos de influencers, estaría sobre la media. Vamos a ver qué es lo que dice el artículo. El artículo dice que es cierto que Rocío Flores genera ingresos por sus patrocinios en redes sociales, sus colaboraciones con marcas, pero que de un tiempo a esta parte la mayoría de marcas importantes y de las que pagan bien, pues le dan la espalda. Nos dicen que en su perfil de Instagram apenas se encuentra contenido promocionado y que antes colaboraba con una marca de ropa por la que se estaría agenciando entre unos 500 y 700 euros al mes. Algo que ya ahora mismo no existe y hace referencia también a la campaña que hizo con una clínica dental y, bueno, también lo cuentan como ingreso. Es verdad que Rocío Flores entra a televisión, a partir de ahí se vuelca en su faceta de influencer, le va muy bien. De hecho, yo diría que ha ganado más en estos dos últimos años, desde 2019 vamos a decir, ha ganado más como influencer que por su trabajo en televisión. Ahora mismo, al parecer, Rocío Flores estaría embolsando entre unos 1500 y 2000 euros al mes, lejos ya un poco de las campañas que tenía anteriormente cuando colaboraba con Ana Rosa Quintana o Sonsole Sonega en Telecinco. Es verdad que antes tenía una exposición pública mayor, pero eso venía también con unos costes a nivel mental, sobre todo desde el documental de su madre, Rocío Carrasco. Rocío contar la verdad para seguir viva. Nos cuentan que con la dificultad con la que se ha encontrado Rocío Flores es que no le llueven las ofertas de marcas comerciales de nuestro país, de España, que tendría que trabajar con gente de mercado internacional, pero que esa gente, bueno, pues al final Rocío Flores, digamos que como producto, como marca, pues lleva un poco la marca a España. No sería, por ejemplo, el caso de una El Zapataqui o una Jordina Rodríguez. Está claro, bueno, que hay un abismo, pero bueno, es verdad que esto le está ocurriendo. Dice que no abundan los posts patrocinados, es decir, las stories temporales. Yo, es verdad que a Rocío Flores hay cositas, bueno, pues que no sé si ellas se han negado a hacer o ha preferido no hacerlas. Yo creo que a veces, pues eso, la tanta exposición, pues no es buena y no hay que promocionar absolutamente todo. Al parecer, dice que los profesionales del sector en marcas, en comunicación digital, quieren coger a alguien que tenga una buena imagen pública. Una buena imagen pública que va más allá del personaje, es decir, que su nombre esté acompañado de titulares en positivo. Y no es el caso de Rocío Flores, a la que le achacan, pero esto ya no depende de ella, que su imagen siempre está asociada a una crítica a su madre, a un evento frustrado, esto no lo he entendido, y a una mala gestión. De esta manera, las empresas la perciben de manera negativa. Yo lo del evento no lo he entendido, no sé si se refieren a lo de las uñas. En ese sentido, hay que decir que yo creo que no hemos hablado más de un evento de uñas, ni un evento así de cosmética, si no fuera por el amadrinamiento que ha tenido en las dos ediciones Rocío Flores, que yo creo que también ha sido un poco clave para captar algunos medios. Yo desconozco si Rocío ha cobrado por ese evento o no, pero es verdad que le ha dado una exposición bastante importante. Un experto, que por cierto ha trabajado con gente como Belén Esteban, Gema López, Anabel Pantoja o Ana María Aldón, dice que en su momento a estas personas tampoco las querían, porque siempre que, por ejemplo, Belén Esteban, siempre que se involucraba en algo, todo eran comentarios negativos. Pero que de alguna manera, al final, las marcas importantes, que son las que tienen presupuesto, asumen que el coste de coger a un personaje controvertido, en este caso Rocío Flores, pues trae unas consecuencias mejores. Aluden también un poco a las polémicas personales en estos últimos meses, que no han tenido tanto que ver con su madre, aunque hay cositas a nivel judicial que ya veremos este verano, sino más bien a los asuntos de su padre Antonio David Flores y en especial a Marta Riesco. Sí, Marta Riesco, que es una influencer que patrocina absolutamente todo. Todo el rato le vemos colaborando, aunque sea que le traigan un paquete de golosinas a casa. Aluden un poco que el hecho de que Rocío Flores haya querido atajar esta polémica, no entrando en ella y de alguna manera siendo criticada por otra influencer, pues que tampoco le ayuda. Hablan de una caída a los infiernos, yo creo que no es así tampoco, porque Rocío Flores ahora se ha metido en un negocio de estos, que llaman piramidal, aunque bueno, hay que decir que muchos de estos negocios, yo no los voy a justificar porque a mí sinceramente no me gustan, pero muchos de estos negocios es verdad que captan imágenes de personas famosas, ya sea por sus dotes de comunicación o por un montón de cosas, para de alguna manera captar a sus clientes. Es en esto en lo que Rocío está ahora mismo centrada, es una marca de cosmética y tal, y bueno, pues en ese sentido, pues ella tiene ahora ahí su trabajo también. Yo como digo, entendemos que parece que una persona famosa tiene que ganar dinerales al mes, y que gracias a que gane esos dinerales, tiene que tener asumida que se le pueda criticar. Yo no lo veo tanto así, es decir, al final yo creo que Rocío Flores está intentando pasar de toda polémica, y gracias a pasar de toda polémica, a lo mejor esto es un plan a largo plazo, para recuperar esa imagen positiva. La persona que lleva a Rocío Flores, que es la misma que lleva a Gloria Camila, es la que le ha conseguido colaboraciones con marcas de ropa, y con más cosas, es una persona reconocida en el sector, y yo ya digo que a mí no me parece, dentro de todo esto, que Rocío Flores se vaya a morir de hambre, ni nada parecido. Tiene un sueldo normalito, es verdad, hay veces que las cosas están mejor, están peor, dentro de lo que es el mundo de la publicidad, pero al final yo creo que Rocío Flores, como influencer, la sigue mucha gente, no la sigue tanto por el tema de su vida privada, y yo creo que es buena opción para las marcas, esto se ve además en artículos, que podemos ver incluso en revistas del corazón, enemigas, entre comillas, como la revista Lecturas. En cualquier caso, bueno, pues parece que no corren buenos tiempos, en lo laboral, para Rocío Flores, bueno, buenos tiempos, quizá el titular correcto, sería que no corren tan buenos tiempos, como corrían antes. En cualquier caso, ella está centrada en su vida, ella se está ganando el dinero, no para de trabajar, y yo creo que al final eso le va a venir bien, a nivel experiencia, y también a nivel personal y profesional. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, un apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos, y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.